Oye, mi conca, pa' bailar Oye, mi conca, es la mejor Oye, mi conca, pa' gozar Oye, mi conca, y mi tambor Cuando tú me lleves por las calles a pasear Con mi guarachera blanca llena de luna Con lunares rojos tan brillantes como azul Saludando a todos con mi traje y mi farol Ay, mira, papi, la conca, qué linda va Ay, mira, mami, la conca, qué buena está Ay, mira, papi, la conca, qué linda va Ay, mira, mami, la conca, qué buena está Oye, mi conca, pa' bailar Oye, mi conca, baila mejor Oye, mi conca, pa' gozar Oye, mi conca, y mi tambor Cuando ya mi gente sienta mi conca a pasar De seguro tienen todos ganas de bailar Gente de mi barrio criticando el carnaval Salen todas las bandas disfrazados para rollar Ay, mira, papi, la conca, qué linda va Ay, mira, mami, la conca, qué buena está Ay, mira, papi, la conca, qué linda va Ay, mira, mami, la conca, qué buena está Oye, mi conca, pa' bailar Oye, mi conca, baila mejor Oye, mi conca, pa' gozar Oye, mi conca, y mi tambor Música Oye, mi conca, baila mejor